Rosales, de primera Rosales, Cavalaro la tiene, acompaña a Diego Jara, viene Cavalaro, viene Cavalaro, esto es gol de Jaro, de Cavalaro, Cavalaro, goooooool, goooooool, aso, bien, pibe, decía Kudelka, Cavalaro la hizo toda, gambetió y le pegó, gana Unión en su cumpleaños, que regalo le hizo el pibe Cavalaro, 6 minutos del segundo tiempo, Juani, Juani Ignacio Cavalaro, Unión 1, Arsenal ninguno en Santa Fe. Lo hizo el que más se lo merecía, lo nombramos durante los primeros 45 minutos. Se juntaba con Diego Jara, aquí él desde el medio, la peleó él, se desmarcó, se acomodó, acomodó muy bien el pie, levantó la cabeza, pasó por sobre un rival y allí un derechazo extraordinario, nada para hacer para Orsellet, y el número 3, el chiquitito, el que tanto animaba Kudelka, el que tanto aplaudía a su gente, se lleva el premio por todo lo que ha trabajado. Bueno, sacó a quien registrábamos recién como volante o punta, que era Montero, suma otro delantero, para que se sume a Chapelo, a las avanzadas de Licio, a Cavalaro, se llama Gáligo, le decimos. Gáligo, Diego Gáligo, la tiene Cavalaro, señoras y señores, se mueve Licio, Cavalaro, golazo, gol. Gáligo, golazo, de Unión, Juan Ignacio Cavalaro, la tomó y le pegó, se movía de un lado Licio, del otro Chapelo, sin embargo, Juan Ignacio Cavalaro la puso en un ángulo, 17 del segundo tiempo, golazo de Cavalaro, ahora, Unión y Belgrano están 1 a 1. Qué extraordinario remate. Cuando venía, ahí estuvo a punto de ser trabada, pero abaldió ley de ventaja para que siga la jugada, y Cavalaro saca un remate con precisión, potencia, y extraordinaria, agudeza, en la visión de dónde colocar esa pelota, eligió colocarla ahí, para encender la ilusión de la gente de Unión, y el 1 a 1, por Cavalaro, renace la esperanza del Tatel. Ya vamos a agradecer, claro, si hubo falto, no en el comienzo de la jugada, de Cavalaro, en perjuicio de Pitinari, que es lo que reclamaba todo Belgrano, ¿no? Y lo que reclamó Farré, por eso Amarilla para el 5. Porque Abal no estaba considerando esto, entonces le pareció una irresponsabilidad de Farré sumarse a esa protesta. Se gritó con alma y vida en el banco Tatengue, el segundo gol de Cavalaro con esta camiseta ya le había marcado a Arsenal. Ese día estábamos acá con Brozky, ¿te acordás? Sí, señora. Cuando estábamos acá, y recién debutaba, y habíamos dicho, del pelotero a la cancha. Y había hecho un golazo también. Golazo frente a Arsenal. De afuera del área. Alemán, Franzoglia, y espera Marín por el segundo palo, va a enganchar Franzoglia. Busca la personal Franzoglia, mete para Cavalaro. Brites, Franzoglia. Otra vez Brites, otra vez Cavalaro, gran jugada, se mete en el área, Cavalaro enganchó, es un golazo, viene... ¡Gol! 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 ¡Golazo de unión Cavalaro! Enorme jugada entre Cavalaro y Franzoglia, lo mejor del Tatengue. Participó finalmente para poner la justa Brites para afuera. Y allí estaba el enorme Cavalaro, sutil definición de Zurda, para poner el segundo. Unión 2, River 0, a los 35 del primer tiempo, Cavalaro, Juan Cavalaro el autor del segundo. Llegaron tarde todos los defensores de River que se habían propuesto llegar a cancha contraria. No llegan, vean que está en el lado con un muy buen jugador. ¿Cómo abre sobre la franja izquierda? ¿Cómo la está pidiendo abierto? Porque River no tiene a nadie, no volvieron sus defensores de aquel tiro libre anterior. Esto le permitió armar esta jugada, participó Brites, qué bien pensada, qué buena pelota del juvenil. Ay, lo que ha hecho Cavalaro, frenó. Esto lo hacen solo los jugadores que tienen capacidad técnica. Observen lo que hacen. Le va a llegar la pelota. Brites fue el que se la entregó, colocó el freno, se sacó de encima al adversario.